La primera va a ser postergar en abril y mayo las cuotas del Fondo de Crédito Misiones que quedarán establecidas para más adelante. Las cuotas, todas aquellas empresas, pequeñas empresas que tomaron crédito en el Fondo de Crédito Misiones, abril y mayo, esas cuotas van a ser diferidas para otro momento que vamos a acordar, seguramente serán las últimas cuotas una vez que esté prácticamente vencido su crédito. Vamos a condonar los intereses de abril y mayo de los vencimientos de esas cuotas en los créditos otorgados por el Fondo de Crédito Misiones. Tercero, a las actividades económicas críticas vamos a permitir el pago del 50% de la factura de energía y el saldo será diferido en cuotas sin intereses y esto va a ser conforme a los listados que se envíen desde la Confederación Económica, Cámaras de Comercio y sean costejados y aprobados por el gobierno provincial a través del Ministerio de Hacienda de la provincia. Cuarto, vamos a emitir avales desde el Fondo de Crédito Misiones para garantizar créditos con el Banco Macro y con aquellas entidades financieras que deseen participar para el pago de la nómina salarial en aquellas pymes que no cuenten con calificación bancaria y no hayan accedido a la operatoria del Fondo Nacional de Garantía. Este fondo fue el fondo que anunció el gobierno nacional y desde la provincia vamos a emitir avales para créditos por hasta 300 millones y con un tope de 600 mil pesos por empresa. Vamos a bonificar, punto 5, la alícuota para los periodos marzo 2020 a mayo 2020 en un 40% para las siguientes actividades turísticas que facturen hasta 25 millones de pesos en el ejercicio anual anterior. Alojamientos que facturen hasta 25 millones de pesos en el ejercicio anual anterior. Punto 6, prórroga de la presentación de la declaración jurada anual de ingresos brutos con vencimiento al 30 de junio de 2020. Obligatoriamente vencía el 30 de abril, o sea, la vamos a prorrogar hasta el 30 de junio. Punto 7, prórroga de la moratoria de la resolución general 49-2019. La vamos a llevar hasta el 30 de junio también del 2020. El punto 8 es la suspensión de caducidad de planes de pago operadas desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2020. El punto 9, aumentamos el aumento de los importes mínimos establecidos por la resolución general de agosto del 2010 de los formularios 322 de 1.000 a 3.000 y 349 de 8.000 a 30.000 pesos. Y el punto 10, prorrogamos 30 días vencimientos de impuestos sobre ingresos brutos a contribuyentes directos que revistan la condición de micropymes. Esto se complementa con los paquetes de medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional, tales como el programa de compensación salarial para empresas hasta 100 empleados, programa REPRO para pago de salarios para empresas con más de 100 empleados, disminución de contribuciones patronales, postergación de vencimiento, líneas especiales emitidas por el Banco Central de la República Argentina para pymes al 24% anual, entre otros que es justamente donde nosotros vamos a dar los avales para aquellas que no califiquen y no podamos hacer dentro del fondo de crédito omisión. Así que estas serían, en principio, en este tiempo, algunas cuestiones que hacen al paquete de medidas económicas de parte del Gobierno Provincial para contribuir en este momento tan difícil del empresariado visionero de las pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia. Los dejo para alguna consulta con los ministros. Una vez más quiero agradecerles a todos ustedes. Quiero ponerme a disposición, poner a disposición nuestro equipo, todo el tiempo que sea necesario para ir discutiendo cuestiones en particulares que podamos tener. Nuestra voluntad, justamente, es la de acompañarlos y agradecerles la confianza en el Gobierno Provincial, la misma que nosotros devolvemos a nuestros empresarios de nuestra provincia, quienes los debemos cuidar, porque sabemos que son la base del sustento, la cuestión económica y social de la provincia de Misiones.